Hola que tal a todos chicos y chicas gamers de youtube, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal y bueno amigos el día de mañana se van a agregar dos nuevos personajes a la serie 3 así es gente vamos a poder contar con el bird mecánico, si gente vamos a poder crear este personaje por 2400 de chatarra de igual manera vamos a poder crear al DC de la marina mercante que está por aquí, aquí está gente el DC de la marina mercante de igual manera lo vamos a poder craftear el día de mañana por 2400 de chatarra así que gente si no cuentas con estos personajes pues empieza a juntar tu chatarra para que puedas crear estos dos grandiosos personajes de igual manera va a estar disponible el set completo de armas de este skin que se llama Steampunk si gente este skin va a estar disponible de igual manera para craftear para las 14 armas que contamos en el juego así que gente si no están suscritos al canal que se suscriban, que compartan este video, que dejen su mega like y nos vemos en un próximo video, chao